La protección de las mujeres defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Colombia. Y cuando veo esa mesa me lleno de gran emoción, ¿verdad? Ahí están las mujeres en esa presencia necesaria y valiosa. Muchas gracias. Es un grupo importante de asociaciones, de sociedad civil, que han hecho la petición de esta audiencia. Cuando tengan su intervención, para no leer yo todos los nombres, les voy a pedir que identifiquen a cada una de sus organizaciones. Soy, para quien no me conoce, a los que me han visto en el día de hoy, Esmeralda Arosemena de Troitiño. Soy la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana. Soy relatora para los derechos de los pueblos indígenas y relatora para los derechos de niños, niñas y adolescentes. Me acompañan en esta oportunidad la comisionada Yulisa Mantilla y está entrando en escenario el comisionado José Luis Caballero, que allí viene. ¿Ven? Ustedes lo preciso. Muy bien, José Luis. Y el comisionado José Luis Caballero, que es el relator para Colombia. La comisionada Mantilla es relatora para los derechos de las mujeres. Me acompaña también en esta oportunidad el relator especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es Javier Palumo, que está también estrenándose en esta sesión, en este periodo de sesiones, en su cargo como relator de esta relatoría especial. Debo hacer un saludo especial a la representación de todas las organizaciones peticionarias y a la ilustre representación del Estado de Colombia. Gracias por su participación, gracias por aceptar la convocatoria a esta audiencia. Tenemos en propuesta la participación de la representante en Colombia del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Aún no hemos tenido el... Ya está, ya está conectada. Muchísimas gracias también a la señora Juliette de Rivero, que tendrá también un espacio para participar en esta audiencia. El objetivo principal de esta audiencia, además de lo que representa este espacio de comunicación, es poder ustedes aportar una información, toda la que se tenga a mano, de la situación de riesgos y de desprotección que enfrentan las defensoras de la tierra, del territorio y del medio ambiente. En este contexto de la justicia transicional y de negociación del conflicto que atraviesa el Estado de Colombia. Lo anterior, esto tiene como objeto contribuir a la materialización de todas las medidas posibles que sean para la construcción de una paz, de una paz total, como quiere el Estado colombiano, una paz estable, duradera, un Estado social, democrático, de derecho, que incluya muy especialmente la perspectiva de las mujeres rurales, de las mujeres indígenas, que son víctimas en este conflicto. Ustedes conocen muy bien lo del tiempo, pero solo para precisarlo, 20 minutos para la sociedad civil, 20 minutos para el Estado, 7 minutos para la experta de Naciones Unidas, la comisión hace unas preguntas o reflexiones por 20 minutos, y luego le devolvemos para una réplica a la sociedad y al Estado, 10 minutos para esa acción. Entonces, sin más, voy a darle la palabra en primer lugar a la sociedad civil, pidiéndoles, como les señalaba, que se identifiquen para nuestro registro de la audiencia, de su participación y el nombre de la organización que representan. También nuestro saludo a la audiencia presente y a la audiencia que nos escucha a través de los medios virtuales. Entonces, suya la palabra. Muchísimas gracias. Creo que se me escucha. Buenas tardes, comisionados, comisionadas, alto comisionado, delegados del Estado de Colombia, personas presentes que nos ven y que nos escuchan. Buenas tardes a todos y todas. Las organizaciones que solicitamos esta audiencia somos el colectivo Mujeres al Derecho y las 55 organizaciones que confluimos en el Espacio Pluricultural de Mujeres Constructoras de Paz de la Región Caribe en Colombia. Esta delegación de defensoras y abogadas está conformada por Belinda Márquez, en representación de la Asociación de Mujeres Productoras del Campo Asomoproca. De la subregión Sierra Nevada de Santa Marta y Ciénaga Grande. También está con nosotros Arleth Causil, en representación de la Organización de Mujeres Rurales, Mentes y Manos Creativas de Sucre, subregión de Montes de María. También nos acompaña Raquel Pérez de Alco, en representación de la Organización Recte Mujeres, Resilientes y Emprendedoras de San Brano, en Bolívar, subregión de Montes de María. Nos acompaña también Lorena Romero y Cristina Romero, en representación de la Asociación Colectivo Mujeres al Derecho, desde Baranoa, en Atlántico. Nos acompaña Chelsea Archibald, abogada feminista del Colectivo Mujeres al Derecho, y desde el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, subregión insular y del litoral Caribe. Como organización internacional acompañante a la sociedad civil en esta audiencia, está el señor Alfredo Irujo, representante del Observatorio Internacional de Abogacía en Riesgo, y quien les habla, Eva Montoya, que hago parte del equipo de litigio estratégico del colectivo Mujeres al Derecho, desde Cartagena a Bolívar. Para esta delegación y para todas las mujeres defensoras a las que representamos en esta sala, la audiencia pública sobre garantías efectivas de protección integral de los derechos de las mujeres defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, es un espacio necesario y vital para insistir en visibilizar la realidad inhumana que se repite impunemente en toda la región, en Latinoamérica, pero también en el Caribe colombiano, y es la falta de salvaguarda del trabajo y la integridad de quienes, a pesar de cada pérdida que sufrimos, seguimos defendiendo la vida, la tierra, los recursos naturales y el territorio, aún después de los continuos actos violentos y la criminalización por parte del Estado. Muy buenas tardes, estimada Conexión Interamericana de Derechos Humanos. Me presento hoy ante ustedes como Luz Estela Romero Villalba, ecofeminista, abogada, defensora de derechos humanos y paz territorial y desde las bases. Ganadora del Premio a Defensora del año 2022, Premio Nacional de Derechos en Colombia. Fundadora de la Asociación Colectiva Mujeres al Derecho, primera organización de mujeres de Colombia a la que se reconoció en 2019 estatus consultivo ante Naciones Unidas por las contribuciones desde nuestro rol a la promoción de los derechos humanos, en especial el de las niñas y mujeres, con énfasis en los derechos económicos, sociales y ambientales. Asimismo, organización que también hace aporte desde nuestros temas al sistema interamericano de derechos humanos. En fin, desde lo local a lo internacional, somos una organización que insistió en un mundo más justo, que nos incluye efectivamente a las mujeres y niñas a erradicar todas las formas de violencia y discriminación que lamentablemente en estos tiempos de deshumanización y crisis del mundo seguimos siendo las que peores impactos llevamos y donde de cara al 2030 no se alcanza ni la agenda acelerada de igualdad de género debido a la falta de voluntad de los estados y otras partes responsables de dicha agenda. Desde que empecé mi trabajo, tanto a nivel organizativo como a nivel personal, me he enfrentado a una serie sistemática de riesgos y amenazas que en busca de acabar mi trabajo de defensa de la vigencia de los derechos, la abogacía y el litigio frente a crímenes de lesa humanidad, como defensora, se han materializado en forma de afectaciones a mi vida, libertad, integridad, así como la vida e integridad de mi familia y terceras personas cercanas. El 26 de diciembre del 2019, fecha que nunca podré borrar de mi memoria, mi único hijo, William Alejandro Robledo Romero, con 17 años de edad, fue víctima de un intento de secuestro, tortura y toda clase de arbitrariedades por parte de seis agentes de policías de la ciudad de Barranquilla, con sus respectivos uniformes y arma, todo un comando de atención inmediata de la policía, conocidos por sus siglas CAI, que sin importar identificación, algunos encapuchados, en fin, ninguna forma de reconocer su identidad, fueron directamente con la intención de atacar a mi hijo, raptándolo en medio de una aglomeración de personas, sin explicación alguna, pese a las múltiples ocasiones en que éste les informó que era menor de edad y que tenían por tanto que llamar a su madre y padre, lo sometieron, asfixiaron, secuestraron, torturaron e intimidaron con disparos a la vista de múltiples personas, que no pudieron auxiliarlo por miedo a poner en riesgo su vida, pero que respondieron a las súplicas y llamados de atención del joven mediante una acción colectiva que me informó que a mi hijo se lo iban a llevar y iba a desaparecer. Todavía me causó un inmenso dolor al preguntarme qué iban a hacer con mi hijo o qué hubiese sucedido si nadie me hubiese informado de esta situación. Ningún hijo o familiar debería ser victimizado como forma indirecta de fingir dolor o miedo a las defensoras de derechos, en especial de aquellas que defienden la vida, la tierra, el territorio y el medio ambiente, como es mi caso y el caso de todas las defensoras de Azucolemac. Ante la materialización de tan aberrante ataque, inmediatamente interpuse las debidas quejas y denuncias ante el Ministerio Público y Fiscalía, en busca de verdad y justicia, que dieras con los responsables de los hechos y esclarenciaran las causas de estos mismos. Sin embargo, como respuesta, yo y mi niño solo obtuvimos por parte del Estado la impunidad de los agresores y más amenazas y ataques que le incluyeron la detención arbitraria del padre de mi hijo en dos ocasiones, el hostigamiento y persecución constante en nuestro lugar de residencia familiar por parte de los victimarios y el traslado indebido del proceso por parte de las instituciones competentes. A raíz de esta situación y ante la falta de garantía de protección en Colombia, yo y mi hijo nos vimos obligados a desaparecernos forzosamente y desarraigarnos como medida de autoprotección a nuestra vida y asimismo minimizar los riesgos sobre otras defensoras de nuestra organización. A la fecha nos mantenemos en exilio alejado de nuestros familiares, compañeras y nuestra vocación de defensa, sin posibilidad de retornar al territorio debido a la omisión del deber por parte del Estado. Los efectos y daños emocionales son incalculables. Desde el año 2012 he vivido más de 15 ataques, amenazas de muerte, agresiones, seguimiento, vigilancia policial a oficina y vivienda, intentos de judicialización y discriminación de género por nuestro ejercicio de defensa. Todo esto constituye una sistemática criminalidad contra mí y mis compañeras y en total impunidad. Comisionados y comisionadas, soy Lorena Romero Ortega, sobrina de Luz Estela Romero y joven defensora de derechos humanos que ha asumido su labor de defensa en Colombia junto a mi hermana, mis primas y jóvenes compañeras de los semilleros de forma voluntaria al ser testigo de los sistemáticos ataques a nuestras formadoras y modelos a seguir. Si la impunidad es lo que recibe mi tía y mi primo ante estos graves hechos, ¿qué puede esperar mamí y a mis compañeras que iniciamos el ejercicio de esta labor? Somos conscientes del riesgo y de las consecuencias que pueden derivar de este trabajo. Sin embargo, nos negamos rotundamente a abandonar la defensa de los derechos de quienes protegen la vida, la tierra, el territorio y el ambiente, nuestra región. El Caribe colombiano y nosotras y su pueblo victimizado por décadas merecemos vivir y en paz. Nos negamos a hacer solo cifras de una tragedia que puede ser prevenida. A mi edad he percibido el dolor de una madre desesperada por la vida de su hijo. He sido testigo de las afectaciones físicas y psicológicas de mi primo y he sido testigo de un estado negligente que estigmatiza, victimiza, revictimiza a todas las defensoras. Defender los derechos humanos y el ambiente es un derecho democrático que no nos debe costar la vida y mucho menos la de nuestras hijas, hijos o familiares. Hoy yo alzo mi voz en este espacio por mi tía Luz Estela, por mi primo William Alejandro, por mi familia, por mí y por todas aquellas defensoras que han perdido la vida en el ejercicio de defensa. Exigimos verdad, justicia, reparación, garantías para el pleno ejercicio de nuestra labor ya. ¿Se le concede la palabra al señor Alfredo? ¿Dónde está? ¿Nos ayudan allí con la conexión? Ahí está. Está sin audio. ¿Se me oye? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Sí, con la venia de la comisión me corresponde hablar en este acto en nombre del Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo. Este observatorio, o IAD por sus siglas en francés, está conformado por el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo Nacional de Barro de Francia, el Barro de París y el Consiglio Nacional e Forense de Italia, que son sus socios fundadores, además de por otros colegios de abogados de diversos países. Aspira a consolidarse como una herramienta internacional al servicio de los abogados que en cualquier parte del mundo sufren amenazas graves y atentados con motivo del ejercicio de su profesión. El OIAD tiene como objetivo fundamental completar las iniciativas puestas ya en marcha por los abogados y las organizaciones de abogados en todo el mundo para garantizar el derecho a la defensa y a la asistencia letrada, así como el derecho al ejercicio libre e independiente de la profesión, elemento determinante para la efectividad de la justicia y del Estado de Derecho. Cada día en todo el mundo, numerosos compañeros y compañeras son perseguidos, amenazados, encarcelados, torturados, asesinados o son víctimas de desapariciones forzadas debido a su compromiso y a su labor por la defensa de los derechos y libertades fundamentales, olvidándose que, como recuerda el relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados en numerosos informes, la asistencia de un defensor es un elemento fundamental de acceso a la justicia. La situación de vulnerabilidad y exposición a represalias de estos abogados y abogadas se acrecientan a medida en que son identificados con sus clientes o con la causa sensible que defienden. En el caso que hoy nos ocupa, venimos a referir que las integrantes de ASOCO-LEMAD han sido víctimas de vigilancia, hostigamiento y persecución desde 2014 debido a su labor profesional en defensa de los derechos humanos. Entre los episodios de riesgo que hemos detectado, destaca, nos lo ha dicho nuestra compañera, por su gravedad, el intento de secuestro y desaparición forzada que sufrió el hijo de la abogada y coordinadora de la asociación, Ludo Romero, el 26 de diciembre del 19, que ha conllevado un periodo de exilio para ambos. Tras más de dos años sin tener conocimiento de avances en las investigaciones, la Fiscalía ordenó el archivo de la denuncia mediante un auto que presenta falta de motivación y manifiesta incoherencias, haciendo incluso referencia a hechos que no guardan relación con el objeto de la denuncia. Las frustraciones de este colectivo se extienden también a la Oficina de la Unidad Nacional de Protección, que ha contestado de manera ineficiente a las peticionarias, llegando incluso a comunicar que no las ha podido identificar. En la actualidad, a pesar de haber denunciado cada episodio de riesgo, a Sokolemaz sigue sufriendo constantes episodios de peligro, debido a las actividades que realiza. Este observatorio, como miembro de la Caravana Internacional de Juristas 2022, ya comunicó sus preocupaciones a las autoridades colombianas, instando al Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad e integridad. Nuestras acciones directas, como respaldo a las compañeras, han sido la publicación de alertas internacionales, así como el envío de comunicaciones a la Unidad Nacional de Protección y a la Fiscalía, informando de los diversos ataques y episodios de riesgo padecidos por las abogadas. En línea con lo expuesto que acredita esta verdadera situación de riesgo, nuestros requerimientos para el Estado colombiano, como responsable de la seguridad de estas compañeras, los podemos enunciar de la siguiente manera. El OIAD insta al Gobierno colombiano para que implemente plenamente los principios básicos de las Naciones Unidas sobre la función de los abogados y para que tomen las medidas que aseguren la protección adecuada y temprana de los compañeros, personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y de sus comunidades, de manera que se garantice el acceso a la justicia con garantías de no repetición de estas situaciones de riesgo. El OIAD insta a sí mismo a Colombia a considerar e implementar las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad, del Informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Violencia Territorial y del Informe Colombia en Riesgo. El OIAD insta en definitiva a la implementación de los recursos que resulten precisos a tal fin, así como al análisis de la eficiencia de la Unidad Nacional de Protección con el establecimiento de esquemas de protección eficientes y consensuados con las personas beneficiarias. Asimismo, y en coherencia con los puestos, nos gustaría solicitar de esa comisión la aprobación de las medidas cautelares instadas por ASOCOLEMAD. Termino manifestando que el OIAD, nuestro observatorio, continuará dando seguimiento a este caso y seguirá trabajando para garantizar la vigilancia constante en torno a la situación de riesgo del colectivo ASOCOLEMAD y para asegurar la asistencia jurídica que estas compañeras prestan mediante acciones concretas e inmediatas en su apoyo. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Dora Camacho, lideresa de Asomoproca, asesinada en Siena, a Maldalena, por defender. Soy Luisa Borrero, asesinada en nuestros predios en Pibijay por denunciar a un Estado y Gobierno de Colombia abusivo. Soy Graciela Ibañe, asesinada en una masacre del municipio de Retén, junto con su esposo. Soy Vicenta Sebovia, fallecida luego de ser rectimizada y en una actividad con la Unidad para las Víctimas del Gobierno. Soy Yolanda Fernández, fallecida luego de ser rectimizada en una actividad con la Unidad para las Víctimas del Gobierno. Soy Graciela Hernández, fallecida, causa de una hipertensión arterial y su EPS no le prestaba su servicio. Soy María Cervantes, fallecida luego de una larga ansiedad y causa de un cáncer, tenía 37 años. Soy todas las mujeres que no estoy aquí. Soy Belinda Márquez, defensora de Asomoproca, primera organización de mujeres campesinas con tres sentencias judiciales en Colombia que ha demostrado la criminalidad del Estado contra las mujeres rurales y bienes comunes del Caribe colombiano. Comisión Interamericana, es la tercera vez que estoy aquí y estoy aquí por mí, por todas. No quiero morirme sin disfrutar nuestros derechos restituidos, desarrollar nuestro proyecto personal y colectivo agrológico y pesquero. Somos constructoras de paz y safamos y ha continuado una vida de crisis ambiental, humanitaria y discriminación por ser mujeres empobrecidas. Somos asociación de mujeres productoras del campo, defensoras de la vida y de la tierra, territorio y del ambiente, los pueblos de los que cuidan y nutren también una siena grande del Magdalena que a pesar de tener protección ambiental internacional como nosotras, las víctimas humanas nos han masacrado personas como la fauna, la flora y el litoral Caribe. Somos campesinas cuidadoras tradicionales de estos ecosistemas, somos pescadoras, somos artesanas, somos agricultoras. Veinte años de incidencia de litigio contra los poderes económicos y armados. Hemos ganado y hemos otorgado una sentencia, la 2015-00042 de la restitución por la compensación de la tierra y la protección de la siena grande, pero hoy presentan nulos avances por parte del gobierno. Vivimos bajo amenazas sin contar con ninguna protección de parte del Estado. Es más, funcionarios del gobierno que nos induce a decir nuestras exigencias tan imponentes, nos han llamado mentirosas, nos han llamado imprudentes, hasta un obstáculo para los avances de los intereses de nosotras. Y a las abogadas del Colomás las atacan por defendernos. Este gobierno dice ser que es el gobierno del cambio. El presidente Petro afirma que este es el gobierno de las mujeres y para las mujeres en los territorios del Maldalena. No se refleja una voluntad y una política pública transformadora para nosotros, las mujeres asomoprocas, que buscamos planificar, diseñar, crear y sistematizar los pasos para que conduzca una relación de un proyecto sostenible y duradero que mejore la calidad de nuestras vidas y de las vidas de nuestras familias. Le concedo la palabra a la compañera. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Raquel Juliana Pérez de Arco, defensora de derechos humanos de la tierra, el territorio, el medio ambiente del municipio de Zambrano, Bolívar. Me ha tocado vivir, al igual que mi comunidad, durante décadas en carne propia, los efectos de una problemática ambiental y social que ha escalado décadas al punto que nos genera pérdidas sustanciales en los ámbitos económicos y sociales. En cada uno de los territorios de los Montes de María, vivimos estas afectaciones a pesar de ser una zona altamente productiva en agricultura y con amplias zonas ranzadas. Para el gobierno y para quienes poseen el poder, nos ven como una zona de industrialización que solo beneficia a un grupo reducido de intereses económicos propios. Y en cuanto al desarrollo comunitario, vamos y seguimos en retroceso, porque mientras seamos solo para el Estado, blancos de desarrollo industrial, no vamos a lograr ni tener avances económicos y sociales en nuestras comunidades y seguiremos siendo vulnerados en nuestros derechos. Las veredas rurales como Santo Domingo de Mesa y San José de los Playones, también en la subregión de los Montes de María, la siembra de cultivos de palma, de minería, que acaparan suministros de aguas en el territorio y contaminan gravemente a los biomas del año, esto ha venido generando a los campesinos y a la comunidad pérdidas económicas y situaciones de salud y alimentarias agudas. Efectos de conflicto armado en Colombia es el despojo y acaparamiento de nuestros territorios, donde hoy los monocultivos y políticas de industrialización han generado un desequilibrio ambiental. Los terratinientes quienes tienen el poder son los únicos que tienen acceso al agua y a la tierra. Sumado a los efectos de conflicto armado, nuestros pueblos han sido maltratados, las mujeres huimos y somos blancos de la guerra por ejercer la defensa de nuestros territorios. San Brano es un municipio con una zona ranzal amplia que no se aprovecha de forma equitativa. Muchas mujeres campesinas que viven en zonas rurales o veredas no tienen acceso al líquido preciado como lo es el agua potable. Estas afectaciones también reflejan de manera negativa, ya que los campesinos pierden numerosas hectáreas de cultivo por ser arrasados por fuertes inundaciones. Es necesario desde los territorios que se implementen políticas públicas y programas de acuerdo con las realidades, necesidades y amenazas que vivimos en los territorios y que afectan principalmente a las mujeres, a los jóvenes y a las niñas rurales. Que por planes de prevención de emergencias ambientales minimicen los fuertes impactos de contaminación y así asegurar una respuesta oportuna a las emergencias climáticas y ambientales. La seguridad alimentaria en los territorios como la vivida ya reciente por la pandemia COVID-19 que desestabilizó la seguridad alimentaria de las mujeres rurales y afectó negativamente a la economía nacional y local. En proa de estas situaciones se deben brindar garantías de alimentación. Bueno, aquí hemos terminado el tiempo de la participación de ustedes. En la próxima podrán hacer algunos comentarios finales. Le paso la palabra a la ilustre representación del Estado de Colombia. Tienen dos minutos más por lo que se excedieron acá en la sociedad civil. Gracias, Presidenta. Y un saludo muy especial a todos los comisionados que nos acompañan hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las organizaciones solicitantes que están aquí presentes en esta audiencia temática. Y hago referencia a que sea temática porque recientemente escuchamos algo sobre una medida cautelar que no era el tema. Y a los demás miembros de la delegación. Vamos a tratar de hablar cada uno por cuatro minutos, cinco intervinientes. En primer lugar, para agradecer a la Comisión el hecho de que hayamos seleccionado esta audiencia o que hayan seleccionado esta audiencia temática. Todavía sigo hablando como comisionado. Y conscientes de la importancia de aplicar un enfoque diferencial de la política ambiental, el Estado aprovecha esta oportunidad para presentar las medidas desplegadas para garantizar el libre desarrollo de la labor de las mujeres defensoras del territorio. A mí también me complace muchísimo ver al frente que sean fundamentalmente mujeres. Estamos tratando en lo posible de lograr lo que podamos, incluso desde la OEA, en protección a las mujeres rurales. Esencialmente, las medidas que se puedan tomar en protección a ellas. Y antes de mencionar las acciones concretas adoptadas por los diferentes sectores del Estado colombiano, pues es necesario resaltar que este, yo creo que sí, es un gobierno de defensoras y defensores de los ecosistemas. Y la prueba clara de ello es que nuestra vicepresidenta es una de ellas, Francia Márquez. Cabe destacar que el 5 de noviembre de 2022, el presidente Gustavo Petro sancionó el acuerdo de Escazú. Y ustedes, yo creo que deben saber muy bien cuánto costó en el trámite ante el Congreso, cuántas veces lo intentó el movimiento del presidente Petro, tratar de sacar adelante ese acuerdo de Escazú. Y siempre naufragaba en el Congreso de la República, hasta que finalmente se logró en este gobierno. Y este acuerdo es fundamental para hacer un marco jurídico interamericano para la protección de los derechos de los defensores del medio ambiente. Y así mismo, quiero poner de presente que con el gobierno de Chile hemos presentado una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Emergencia Climática, con la que se propende la materialización de un estándar interamericano sobre el derecho y el ambiente. La idea es que la Corte nos determine cuáles son las responsabilidades, los deberes de cada uno de los estados en aras de enfrentar el cambio climático. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible adelanta la formulación de una estrategia encaminada al reconocimiento, promoción y acompañamiento de los derechos de las personas defensoras ambientales, haciendo énfasis en las mujeres. En cumplimiento de este mandato, la Subdirección de Educación y Participación se encuentra, pues, dedicada a formular estrategias sobre defensoras de la tierra y el ambiente, en sintonía con las obligaciones derivadas del artículo 9 del Acuerdo de Escazú sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y como resultado de un primer ciclo de reuniones y encuentros al interior del Ministerio del Ambiente y hacia afuera, con otras entidades estatales, organismos internacionales y organismos sociales. La Estrategia sobre Defensoras de la Tierra y el Ambiente pretende abarcar cuatro grandes temas. Primero, se parte de un recuento de los parámetros normativos a nivel universal, regional y local sobre el derecho a defender la tierra y el ambiente que definen la competencia de este ministerio en la materia. Segundo, se realiza un diagnóstico que permite situar a las personas defensoras ambientales como un grupo en especial estado de riesgo, que amerita una atención privilegiada por parte del Estado. Tercero, se permite establecer el objetivo general y los objetivos específicos de las acciones estratégicas que se proponen. Y cuarto, se desarrolla cada una de las cuatro acciones estratégicas, o sea, visibilizar, prevenir, atender y observar que deben interpretarse como integrales y además interdependientes. De esta forma, desde el Ministerio del Ambiente, se asume la prioridad de adoptar las medidas posibles para revertir el crítico fenómeno de violencia que ustedes están denunciando que afecta a las mujeres defensoras, que obstaculiza además la labor tan importante que ustedes desarrollan y que en consecuencia hacen más difícil el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a la garantía de un ambiente sano y la lucha real contra el cambio climático. A continuación, entonces, tiene el uso de la palabra en su orden el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, posteriormente la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía General de la Nación, respecto a las cuales ustedes han hecho alusión directa, para que sepa qué labores están desplegando, qué acciones hay para proteger la vida e integridad de las mujeres defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Muy buenas tardes para todas y para todos. Desde la posición del presidente Gustavo Petro Rego, el Gobierno Nacional ha asumido una posición activa y reactiva frente a la situación de todos los colombianos que se encuentran en riesgo, particularmente por las mujeres defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Por eso, en el marco de las competencias del Ministerio del Interior y con el fin de dar cumplimiento a nuestras obligaciones constitucionales e internacionales, se han desarrollado las siguientes acciones. Primero, Programa Integral de Garantía para las Mujeres, PIC. El mencionado programa ha sido impulsado por las lideresas y defensoras de derechos humanos del país, que tiene un rol importante para la construcción del tejido social en las comunidades y que se encuentra plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 como un instrumento de política pública por medio de la cual se busca garantizar los derechos de las lideresas y defensoras en todo el territorio nacional. Dentro de los avances en la construcción del Plan de Acción PIC 2023-2026, se encuentran las siguientes acciones. Uno, un balance y análisis de la situación de implementación en las diferentes regiones. Se realizó un documento de estudio que arrojó el estado de implementación del programa. Este fue elaborado con base en la información del Ministerio, la cual fue constatada con la información entregada y socializada con plataformas de mujeres, con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y las agencias de cooperación internacional. Segundo, priorización de las regiones. Se analizaron las regiones y subregiones del país en las que el PIC Mujeres había sido desarrollado o había una expectativa por parte de las organizaciones de las mujeres de implementación. Esta información fue presentada y validada ante la Mesa Técnica del PIC en la que participaron plataformas de mujeres, el Ministerio Público y entidades de cooperación internacional. Tres, talleres de recolección de propuestas para el Plan de Desarrollo 2023-2026. Se estableció una Mesa de Diálogo con Plataformas Nacionales del Movimiento de Mujeres, la cual cuenta con el acompañamiento tanto del Ministerio Público como de las agencias de cooperación internacional. Esta sesiona de manera ordinaria una vez al mes desde el 24 de abril de 2023. El objetivo de esta Mesa es fortalecer técnicamente el trabajo del Ministerio del Interior como Secretaría Técnica del Programa y trabajar de una manera articulada. Aunado a lo anterior, se han llevado a cabo dos encuentros con lideresas y defensoras en diferentes regiones para recoger las propuestas. El encuentro en Putumayo, por ejemplo, se realizó del 4 al 6 de septiembre. Se contó con la participación de 21 mujeres. En total, para todos los encuentros se contó con presencia de 374 mujeres lideresas. Cuarto, proceso de sistematización y análisis de la información. Con las herramientas metodológicas elaboradas por las consultoras financiadas por parte de FUPAT, Fundación Panamericana para el Desarrollo, se hizo el análisis de la información recolectada. Actualmente, esta información está siendo contrastada con las competencias misionales y constitucionales de las entidades para de esta manera concertar las acciones que quedarán en la versión final del Plan Nacional de Desarrollo. Finalmente, la revista Defensoras, la valiosa labor de liderazgo social y la defensa de los derechos humanos desarrollada de manera individual o colectiva por mujeres, de cada uno de los territorios de Colombia, al igual que su firme compromiso para avanzar decididamente en la lucha por el pleno goce de los derechos humanos de la sociedad colombiana, es un eje fundamental en la construcción de una cultura social basada en el respeto por los derechos humanos. En tal sentido, nace Defensoras de Nuestra Colombia, una revista diseñada como un espacio de reconocimiento y respaldo a la labor desarrollada por las liderazgo y defensoras con el propósito de exaltar y agradecer la lucha y la vocación de su labor en los territorios, al igual que contribuir y visibilizar sus desafíos y logros. De esta forma, el Ministerio del Interior reafirma el compromiso que tiene como entidad gubernamental en la protección de las mujeres, quienes han sido ampliamente golpeadas por la violencia. Así, termino mi intervención y me permito solicitar de manera respetuosa se otorgue el uso de la palabra a mi colega en el Ministerio de Defensa. Muchas gracias. Buenas tardes. El sector Seguridad y Defensa saluda la agenda dispuesta por la Comisión para dialogar sobre la protección de la mujer rural como defensora de la tierra y el medio ambiente, que contribuye a la realización de la seguridad alimentaria en el país. Este rol y virtud de la mujer, el Ministerio de Defensa reconoce su potencial y la importancia de fortalecer la seguridad en los territorios, conforme a lo establecido en la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, Garantías para la Vida y la Paz. En este sentido, la política sectorial define la estrategia para fortalecer la legitimidad de la fuerza pública, integridad, transparencia, derechos humanos y género, con la acción en términos de transversalizar los enfoques diferenciales en las políticas y la gestión del sector seguridad y defensa, y un énfasis en la implementación de los lineamientos de la Resolución 1325 del 2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en lo correspondiente a la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Por ello, venimos acompañando a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional en las mesas convocadas para la elaboración e implementación del Plan Nacional de Acción de la Resolución 1325. También la política sectorial incorpora, como parte de las estrategias para generar condiciones de seguridad, la estrategia para priorizar el territorio junto al Programa Integral de Garantías de Seguridad para Mujeres, Liderezas y Defensoras de los Derechos Humanos, en términos de contribuir al impulso de este programa, que promueve el Ministerio del Interior, junto al proceso de deliberación y concertación de la política integral de garantías para la labor de la defensa de los derechos humanos, donde participan las lideresas. Estas apuestas de política sectorial cursan en su desarrollo con los enfoques de género y feminista, que son transversalizados en nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional, por un lado, a través del Plan Estratégico Conjunto de Campaña Ayacucho, y por el otro, a partir de la Estrategia Integral de Seguridad con Énfasis en Convivencia Ciudadana y Cambio Climático. En lo puntual como resultados por parte de la Policía Nacional, el despliegue de la Estrategia de Atención a Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad, que también prioriza a las mujeres, lideresas y defensoras de derechos humanos, tenemos que en el 2022 hemos desarrollado 109 campañas de prevención y en el año 2023, 121. También se han acompañado actividades de interlocución, 182 en el año 2022 y 145 en lo transcurrido del año 2023. La implementación de 600 medidas preventivas para igual número de lideresas en el año 2022 y 503 en 2023. La activación de la Ruta de Atención para Liderezas Ambientales, Campesinas, de Comunidades Indígenas y en el marco del acompañamiento al proceso de restitución de tierras, con avances en 29 rutas activadas en 2022 y 15 en lo corrido de 2023. Por su parte, las Fuerzas Militares, a partir de sus capacidades distintivas para la promoción de la acción integral del Estado, vienen desarrollando jornadas de apoyo al desarrollo en áreas rurales, donde participan las mujeres y se prioriza la asistencia y el apoyo a proyectos productivos, proyectos de infraestructura y jornadas ambientales. A través de mencionada estrategia y las acciones puntuales, con los buenos oficios del Departamento Conjunto de Acción Integral y Desarrollo del Comando General de las Fuerzas Militares y la Oficina del Comisionado de Derechos Humanos para la Policía Nacional, ratificamos el compromiso institucional de coayuvar a la protección de las mujeres defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Finalmente, permítanme también manifestar que tenemos una apertura total desde el Ministerio de Defensa Nacional, inclusive a través de una asistencia técnica con la Oficina de Naciones Unidas para atender cualquier situación de denuncia. Muchas gracias. Primero, decirles que la Dirección de la Unidad Nacional de Protección, en la presente administración que se inició en agosto de 2022, tiene y ha venido atendiendo las solicitudes de protección allegadas por parte de mujeres defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, tanto a nivel individual como colectivo. En la ONP comprendemos la relevancia de abordar las amenazas, riesgos y vulnerabilidades que enfrentan las mujeres defensoras, considerando sus particularidades y necesidades específicas. Para ello, estamos implementando, actualizando el protocolo de análisis de riesgo dirigido a mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos. Asimismo, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, que constituye el instrumento formal y legal en el cual se plasman los objetivos del presente gobierno y la resolución 805-2012 del Ministerio del Interior, desde la Unidad Nacional de Protección, estamos llevando a cabo un proceso de fortalecimiento del CERREM de mujeres. Esto ha fomentado la participación de representantes de las plataformas de mujeres y, al mismo tiempo, la implementación de una agenda orientada hacia la paz y la seguridad, donde cabe resaltar que en el CERREM de mujeres se busca la prevención y protección, integrando una perspectiva étnica y diferencial, teniendo en cuenta la recomendación de medidas de protección con enfoque de género. Por otra parte, desde la Unidad Nacional de Protección, venimos trabajando en la prevención y el tratamiento adecuado de las violencias contra las mujeres en el contexto del conflicto armado, asegurando su participación, fomentando su protección y empoderamiento desde un enfoque de la seguridad humana, realizando a través de las mesas territoriales de género que son lideradas por esta entidad. El objetivo de estas mesas es el orientar, articular, fortalecer e implementar acciones en materia de enfoque de género y enfoque diferencial, con la participación de autoridades nacionales, departamentales y municipales en la estrategia de acciones enfocadas a establecer procedimientos que orientan la atención de mujeres víctimas. Adicionalmente, la Unidad Nacional de Protección viene fortaleciendo desde el área de género diferentes metodologías enfocadas en lo siguiente. Primero, se viene adelantando la evaluación de riesgo con personal especializado, preferentemente de género femenino. Estos profesionales y estas profesionales han recibido amplia capacitación y sensibilización en enfoque de género. De igual manera, contamos con un equipo de profesionales especialistas en atención psicológica primaria para brindar acompañamiento y apoyo a las mujeres defensoras para afrontar las situaciones de riesgo y mediante el manejo adaptativo de sentimientos. Segundo, desde la Unidad Nacional de Protección hemos implementado medidas de modernización con el propósito de mejorar los canales de atención, facilitar el acceso a la oferta institucional, reducir los tiempos de respuesta, reformular el modelo de operación y fortalecer la coordinación con alcaldías, gobernaciones, la Policía Nacional y el Ministerio Público. Estas entidades con amplia presencia territorial son responsables de prestar la atención primaria y posteriormente remitir a la ONP. Desde la ONP reiteramos nuestro firme compromiso con la protección de las mujeres lideresas y defensoras. Reconocemos la valiosa labor que desempeñan y estamos decididos a seguir fortaleciendo nuestras acciones para garantizar su seguridad y bienestar. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con las organizaciones de mujeres y demás actores involucrados para promover un entorno en el cual puedan ejercer su liderazgo de manera segura y libre de violencias. Buenas tardes, señores comisionados, peticionarios y demás presentes. Por parte de la Fiscalía la intervención estará en tres puntos concretos. Lo primero, lo que tenemos en torno a la exigibilidad que pueden hacer ustedes desde su condición de defensoras de derechos humanos y por supuesto desde la exigibilidad jurídica. La Fiscalía General de la Nación en su direccionamiento estratégico cuenta ya con cuatro directivas. Directivas que son de estricto cumplimiento para todos los funcionarios que componen la entidad. Entre ellas para destacar la Directiva 002 de 2017 y 008 de 2023 que generan los lineamientos para la investigación y judicialización cuando un homicidio o un delito se comete en contra de una defensora de derechos humanos, partiendo del concepto amplio que es ejercer cualquier defensa que sea reconocida en la comunidad, no necesariamente que tenga que estar acreditada, sino que su rol en el territorio es el que convalida precisamente esa protección. En torno a esto, dentro de la entidad contamos con la Unidad Especial de Investigación, con equipos ya en territorio y equipos móviles desde el nivel nacional con perspectiva de género, étnico, racial y por supuesto con enfoque diferencial. De igual manera, contamos con la Directiva 004 que regula todo el tema de la violencia intrafamiliar en los entornos de la mujer rural. Tenemos a la fecha un grupo nacional de género que fue creado en el año 2021, conformada por psicólogos, por fiscales, antropólogos y con perspectiva, obviamente, en un litigio estratégico con una total formación para llevar ante los jueces los elementos materiales probatorios que estén encaminados también hacia el contexto de victimización que pueden sufrir en los entornos rurales y por supuesto en los entornos de defensa. También contamos con la Directiva 005 del año 2021, que establece los estándares frente a la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria, reconociendo a la mujer dentro de los ámbitos en los que se desempeña, no solamente con la condición de lideresa y defensora, sino también con la condición de indígena y por supuesto frente a la complejidad al momento de realizar los actos urgentes y al momento de judicializar todas las afectaciones que se cometen en contra de ustedes en el marco de la labor que desarrollan. Tenemos un grupo que se encuentra adscrito a la Dirección Nacional de Derechos Humanos, que es el Grupo Nacional de Amenazas. Ellos tienen varios accesos precisamente para recepcionar las denuncias y el punto 2 va dirigido a eso. ¿Cómo garantiza la Fiscalía General de la Nación el acceso a la justicia para ustedes en su calidad de defensoras y por supuesto a las personas que no tienen acceso? Hay varios canales, entre ellos los PAF, los llamados PAF o puntos de atención de fiscalía. Ya tenemos 168 que se encuentran habilitados en resguardos indígenas, en lugares cercanos a todo lo que tiene que ver con consejos comunitarios y son donde nosotros conocemos de primera mano las afectaciones que se cometen en contra de las mujeres. Tenemos una página y una plataforma de denuncia fácil que es virtual, 24 horas durante los 7 días a la semana, telefónica por el centro de contacto línea 122, con equipos destacados desde la Dirección de Atención al Usuario y Víctimas que están disponibles vía telefónica para poder coayuvar en esta labor de denuncia. Tenemos también a través de la Ventanilla Única de Correspondencia, las diferentes unidades de reacciones inmediatas que se encuentran ya fortalecidas en varios territorios, más que todo en los municipios que están adscritos a todo el circuito rural. Tenemos también el llamado Programa Futuro Colombia. ¿Por qué les estoy mencionando todo esto? Porque son herramientas importantes que ustedes conozcan para que desde la labor que ejercen puedan hacerla exigible. Este programa Futuro Colombia tiene unas sedes móviles que se desplazan, como su nombre lo indica, en diferentes plataformas, incluso nosotros tenemos casi que tres, cuatro sedes móviles que se están desplazando mensualmente, llegan a los diferentes municipios, corregimientos y veredas para hacer reflexiones masivas de denuncias y por supuesto para tener una asesoría de qué significa ser una víctima y a partir de aquí ustedes puedan también socializar con las diferentes entidades y con las diferentes instituciones educativas y las diferentes juntas de acción comunal el objeto, por supuesto, de la denuncia y sus derechos. Y finalmente, ¿esto qué nos ha llevado? Esto nos ha llevado a unos resultados en el marco de defensores de derechos humanos. A la fecha, desde la firma del Acuerdo de Paz, contamos con 1.141 homicidios en contra de líderes y lideresas de defensores de derechos humanos. Se han esclarecido 629 de ellos para un total de avance del 55.13% y de esos homicidios, 126 han sido cometidos en contra de defensoras y lideresas de derechos humanos. De esos 126 homicidios, también tenemos 23 que son contra defensoras ambientales, entre ellas 20 hombres, 3 mujeres y con un esclarecimiento que llevamos a la fecha de 12 de ellos para el 66.66%. Por supuesto, esta es una labor que comienza de la mano con ustedes, del diálogo en territorio que esperemos fortalecer y frente a los casos particulares que se han mencionado como eran objeto de la audiencia, por supuesto, lo vamos a tener en cuenta para dar una respuesta por escrito y de esa manera poder verificar qué pasó con esa situación en términos de judicialización. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Agradeciendo toda la información de ambas partes. Vamos de inmediato a darle la palabra al relator de país. Ah, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, sí, me falta Juliette. Me falta, como no está presente, se me fue. Perdón, Juliette. A ver, le pasamos la palabra. Ahora, ¿ahí está? ¿Está conectada ya? Ahí está. Bueno, a ver, la palabra, Juliette. ¿No se te escucha? Está sin audio. Esa es una frase virtual famosísima. Está sin audio. Ahora, ¿ahora sí? No. ¿Me escuchó? Ahora sí. ¿Listo? Sí. Ah, bueno, perfecto. Muchísimas gracias por esta oportunidad nuevamente. Muy agradecida. Saludo a todas las comisionadas, a los comisionados, a las autoridades del Estado y a las defensoras de derechos humanos que están ahí, que están escuchando. Y agradezco muchísimo a la Comisión Interamericana por esta invitación a participar en esta importante audiencia. Las mujeres defensoras de derechos humanos en Colombia son absolutamente una fuerza vital para la promoción y la protección de los derechos humanos. Su trabajo es crucial en la creación y en la continuidad de los procesos sociales que buscan defender los derechos de sus comunidades, de sus territorios, de sus formas de vida y de la protección del medio ambiente. Las mujeres defensoras de la tierra, del territorio y el medio ambiente en particular están expuestas a altos niveles de violencia por su trabajo, como lo hemos escuchado en sus propios testimonios. ONU Derechos Humanos desde enero del 2020 a junio del 2023 verificó el homicidio de 31 mujeres defensoras por motivos relacionados con su trabajo. En este mismo periodo, mi oficina registró 646 casos de amenazas y ataques en contra de mujeres defensoras, incluyendo casos de violencia de género y sexual. La defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente es uno de los ámbitos de mayor riesgo para las mujeres defensoras en general. De los 31 casos de homicidios que nosotros verificamos, el 29% de las defensoras defendían los derechos de sus comunidades, 15% de ellas defendían el medio ambiente, 12% los derechos de la tierra y del territorio y 11% los derechos de los pueblos indígenas y 10% de los derechos de la población campesina. La defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente como derechos colectivos para la supervivencia física y cultural de los pueblos y las comunidades también explica que sean mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas quienes están expuestas a mayores riesgos por su labor. ONU Derechos Humanos verificó en el mismo periodo el homicidio de 13 defensoras indígenas, 9 defensoras campesinas y 3 defensoras afrodescendientes. Una de las principales amenazas que las defensoras se enfrentan se relaciona con el control social y territorial que grupos armados no estatales ejercen con el fin de explotar economías ilegales como los cultivos de coca, la minería, la ganadería o la tala de árboles. Estas actividades tienen un impacto devastador en los territorios y el medio ambiente de pueblos indígenas, afrodescendientes y de comunidades campesinas. En muchos casos las mujeres son quienes asumen el liderazgo en la denuncia de estas situaciones y en la articulación de estrategias de defensa de manera que se convierten ellas en objetivos de la violencia ejercida por los grupos. Adicionalmente la Defensoría del Pueblo ha destacado que las mujeres defensoras se enfrentan igualmente a riesgos en los propios ámbitos familiares, organizativos, sociales y comunitarios debido a la violencia y discriminaciones basadas en género que permean toda la sociedad colombiana. Sus riesgos pueden asociarse también con altos niveles de violencia económica que sufren al tener que asumir el doble rol de hacerse cargo del sostenimiento del hogar y los gastos propios del activismo y del liderazgo bajo condiciones de calidad de vida precarias muchas veces. Pero más allá de estas cifras, algunos casos resultan ilustrativos. Quisiera hablar de la doctora Luz Marina Arteaga Henao, que era reconocida lideresa que estuvo al frente de la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Puerto Gaitán, Meta, que desapareció el 12 de enero del 2022 y su cuerpo fue hallado sin vida días después. Quisiera recordar a Edil Sanandrade Abirama, era una lideresa del proceso de mujeres maciseñas del Comité de Integración del Macizo Colombiano. El 31 de enero del 2023 hombres armados la sacaron de su vivienda cuando estaba con sus hijos para asesinarla. Ella defendía los nacimientos de agua y el medio ambiente en la región del macizo colombiano. Quiero recordar a Diana Carolina Rodríguez Madrigal, una reconocida defensora ambiental que denunciaba la contaminación ambiental ocasionada por los hornos de empresa de carbón que afectaban a las comunidades del norte de Santander. El 11 de septiembre de este año fue asesinada después de haber denunciado amenazas y sin que se hayan adoptado medidas de protección efectivas. Deseo destacar que el Estado de Colombia reconoce rol especial de las defensoras de derechos humanos, así como los riesgos particulares que enfrentan. En términos de prevención destaca, por ejemplo, la integración del enfoque de género en las alertas tempranas de la defensoría del pueblo. Sin embargo, sigue siendo necesario mejorar la metodología del mecanismo CIPRAT de seguimiento e implementación a las recomendaciones, particularmente cuando se trata de mujeres defensoras. También destaco el programa integral de garantías para mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos. Actualmente se está elaborando un plan de acción el cual debería tener un enfoque étnico y de género aterrizado en acciones de prevención y protección para las mujeres defensoras del territorio y del medio ambiente. La próxima adopción del plan de la resolución 1325 de Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad también es una oportunidad importante para fortalecer la prevención de la violencia y la participación de las mujeres defensoras en la construcción de la paz. Particularmente hago un llamado para que se garantice la plena y efectiva participación de las mujeres defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en los diálogos de paz que actualmente se desarrollan en Colombia. En términos de protección, destaca que la Unidad Nacional de Protección tenga un espacio especial de CEREM para analizar el riesgo y determinar las medidas de protección para defensoras mujeres. Este espacio ha logrado implementar medidas más integrales relativas a derechos como la salud, la educación y la vivienda, las cuales abarcan también el núcleo familiar de las mujeres. Es necesario adoptar un mecanismo para el seguimiento de la implementación de estas medidas, para facilitar la participación de las plataformas de mujeres en dicho espacio y fortalecer las medidas de protección colectiva con enfoque de género y étnico. Las acciones de prevención y protección tienen que acompañarse de importantes avances en el acceso a la justicia y el combate a la impunidad. Las investigaciones de contexto, la asociación de casos con enfoque regional y de género son herramientas que deberían de ser fortalecidas por la Fiscalía General de la Nación. La implementación de la recién aprobada política de desmantelamiento también debería atender a la situación específica de defensoras del territorio y medio ambiente. Para estas defensoras en particular, el reto más grande sigue siendo el garantizar la presencia integral de las instituciones del Estado en los territorios donde ejercen su labor y que suelen ser los que experimentan mayores índices de violencia y de pobreza multidimensional. En este sentido, ONU Derechos Humanos está lista para apoyar la estrategia de territorialización de la prevención y protección de derechos humanos impulsada por el gobierno. La Oficina de ONU Derechos Humanos en Colombia confía que esta audiencia sirva para que las mujeres defensoras, la sociedad civil y el gobierno de Colombia puedan encontrar caminos para trabajar de manera conjunta en la garantía de su vital labor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus aportes. Vamos entonces a darle en esta oportunidad en primer lugar al relator de país, José Luis. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia esta tarde aquí. Saludo a las defensoras, tierra, territorio, medio ambiente. Muchas gracias por su participación y por su apreciación y su valoración en la situación que están viviendo. Saludo al Estado, sus representantes. Muchas, muchas gracias. Yo quisiera llamar la atención de una cosa que me parece muy importante. Es decir, en Colombia se ha mirado el tema holístico, digamos, frente a situaciones de conflictividad. O sea, es decir, hay un proceso de justicia transicional asentado, hay unos acuerdos de paz. Y a lo largo del día, y lo traigo al tema de la defensa, hemos escuchado algunas faltas de algunas autoridades y algunas cosas que están faltando. Por ejemplo, tuvimos una revisión de medida cautelar del pueblo de Guayú y decían, bueno, es que la fiscalía no nos está dejando en un tema de indefensión porque hubo atentados contra la integridad personal y por más que hemos estado haciendo las denuncias, no corre camino en la fiscalía. La mañana tuvimos una audiencia de un caso y decían, bueno, es que estamos en un tema de competencia porque tenemos pendiente una resolución de la Corte Constitucional. Y yo quisiera llamar la atención en esto porque me parece que ante las personas defensoras, el Estado tendría que dar una respuesta en su conjunto. Y más como un Estado, repito, como Colombia que ha avanzado procesos muy serios y muy solventes de justicia transicional, los acuerdos de paz. Fue difícil ratificar Escazú, pero lo lograron. Es decir, hay un avance del Estado. Y quisiera yo preguntar y considerar cómo está entonces el Estado dialogando en su conjunto, o sea, el Ejecutivo, pero también la Fiscalía, también las Defensorías del Pueblo, que tiene que ver con una participación mucho mayor y de más integralidad, de más integridad, las dos cosas, en relación con las personas defensoras. Eso quisiera poner en la mesa, pedir una reflexión y precisar esto, ¿no? Porque a veces escuchamos voces, de diferentes, digamos, representantes o agencias del Estado, pero la coordinación hacia el interior del Estado para dar eficacia a las demandas de la defensa de los derechos humanos, me parece que tendría que ser mucho más clara. Lo pongo en la mesa. Gracias. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Comisionado. Le paso ahora la palabra a la Comisionada Yulisa Mantilla, relatora para los derechos de las mujeres. Muchas gracias, señora Presidenta. Inicio con un saludo muy cordial a la sociedad civil y también a la ilustre representación del Estado, además de mis colegas. Pues yo inicio también valorando la presencia en esta mesa de la sociedad civil de todas las mujeres. Y valoro que el Estado lo valore. Ojalá que la próxima vez vengan más mujeres en la mesa principal, digo, para estar un poquito predicando con el ejemplo. Eso para empezar. En segundo lugar, pues las cosas como dicen en Colombia, qué pena. Pero en segundo lugar, si bien valoro mucho la presencia, me llama la atención y quería preguntar que no hubiera una representación de la ministra de la mujer, Diana Gómez. No sé si eso va a ser después o tal, porque me parece muy importante la presencia, pero siendo una viceministerio recién establecido por la vicepresidenta Francia Márquez, me parecería muy importante saber cuáles son las impresiones de la viceministra, de alguna representante. En segundo lugar, también valoro que me parece muy importante toda la información que nos han traído, muchas de las cuales ya está en la página web de los entes y me parece muy importante. Y ahí va una primera pregunta a la representación, si ustedes han participado en la elaboración, en el diseño de estas medidas, si han sido convocadas o no. Porque sería muy importante cómo hacemos ese match entre lo que yo planteo como política pública y metodología y lo que encuentro en la sociedad civil. Otro tema que también me llamó la atención y valor mucho también es la intervención de representación del Ministerio de Defensa cuando hablaba de un enfoque de género y feminista. Y quisiera que me explicara cuál es la noción de feminismo con la que están trabajando dentro de todas las definiciones existentes, cuál es la aproximación feminista que el Ministerio de Defensa maneja. Luego, en el caso de la Unidad Nacional de Protección, nos contaban de la incorporación de las necesidades específicas de las mujeres. Quisiera que nos contara a qué necesidades específicas se está refiriendo. Por otro lado, el año, y recuerdo mucho, en el año 2008, con el auto 92, cuando la fiscalía se le ordena investigar las situaciones de violencia sexual, de las mujeres víctimas de desplazamiento. Es más, se le remite a la Corte Constitucional unos casos en específico y ese mismo año se da la sentencia T496, que establece un enfoque diferenciado en las medidas de protección. Han pasado muchos años y lo cierto es que, y eso es innegable, hay una continuidad de la amenaza y la violencia de género. Entonces, considerando esos antecedentes, vemos aquí una situación compleja. Yo quisiera saber, más allá de que nos cuenten que el enfoque de género es importante, etcétera, cómo eso se está materializando. Y eso también me parece muy importante porque acaba de, bueno, hace poco se publicó el informe en la Comisión de la Verdad y la JEP ha formalizado el macrocaso 11 sobre violencia sexual. Es decir, que hay un reconocimiento y continuidad de la violencia sexual, porque por más que haya un acuerdo de paz con un actor armado, sí sabemos que no es un acuerdo de paz para todos los grupos armados. Recientemente estuve en Barranquilla con la presentación del encargado de medidas cautelares de la Defensoría del Pueblo, contándonos la situación de violencia contra las mujeres de los nuevos grupos, que ya no sé cuál va a ser la denominación, pero los nuevos, las disidencias, los haitanistas y todos estos grupos que ustedes conocen mejor que yo. Entonces, ¿cómo se está considerando esta situación de continuidad? Hay un tema importantísimo, que lo ha dicho también la representante de la ONU y el representante del Ministerio de Defensa del plan de la 1325, que viene hace mucho tiempo siendo trabajado. ¿Y qué tal con la resolución 1820 del Consejo de Seguridad? Ustedes saben que son varias resoluciones desde la 1325 en adelante y la 1820 es muy importante porque establece el análisis de la violencia sexual como amenaza a la paz y la seguridad y ordena a las Fuerzas Armadas y Fuerza Pública la investigación, la capacitación y la sanción específica a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y policiales que cometan hechos de violencia sexual. ¿Y por qué lo menciono? Porque en esta situación que nos han contado hay una amenaza permanente a las mujeres que las representantes nos lo han narrado, pero hay muchísima literatura también al respecto. Son las mujeres, son los hijos y las amenazas a las mujeres defensoras tienen un componente de género. Se les amenaza con la vida, con la vida de sus hijos, con la violencia sexual y la sexualización de sus palabras y de sus cuerpos y de su vida. Entonces, eso implica un análisis diferenciado que yo quisiera que por favor, si no es ahora, sea por escrito y donde nadie más que las propias mujeres pueden decirle a cada una de las instituciones cuáles son los hechos concretos que están sucediendo. Adicionalmente, y ya para cortar qué pena, yo sí quisiera también saber la situación de, por ejemplo, amenazas de violencia sexual, pero también violación sexual y niños y niños nacidos producto de la violación sexual. Eso es un tema importantísimo y no podemos cortar aquí, sobre todo en un país con tanta conflictividad como Colombia, separar las situaciones. Ya es un enfoque regional con las mujeres indígenas y tal. Y finalmente, qué pena, no recuerdo su nombre. Belinda nos dio testimonio de muchos casos. Juliet de Rivero nos dio otros casos. Entonces, más allá, que eso es una audiencia, no es una audiencia de casos, pero estos son solamente algunos ejemplos. Entonces, nos cuentan de las investigaciones, qué importante, pero hay sanciones y más allá de la investigación, todos estos obstáculos de género que se dan en el proceso judicial están siendo considerados. Desde cuando presento la denuncia, la valoración de la prueba, el testimonio, me creen o no me creen, y cada una de las instituciones. Hay sanciones, se está capacitando las Fuerzas Armadas que tienen que ir a controlar el orden con enfoque de género. Y quiero terminar, ¿me recuerdan sus nombres? Ustedes son las dos hermanas, ¿no? ¿Me recuerdan sus nombres? Lorena Romero y Cristina Romero. Lorena Romero y Cristina Romero. ¿Y su tía es? Luz Estela Romero. Luz Estela Romero. Yo creo que este es un caso sumamente importante porque es hasta una situación generacional. Yo las he visto y las he escuchado y les he visto el rostro todo el tiempo escuchando al Estado. O sea, ha estado aquí pegada, como decimos en mi tierra. Y yo sí creo que este es un ejemplo de cómo se debe incorporar la participación porque son mujeres muy jóvenes que están siguiendo con esa investigación de las tías y del primo, ¿no? Y a mí me parece, lo digo con todo respeto, muy importante los avances que se han presentado. Pero con todo respeto, la revista, una revista, defensoras, que puede ser un intento simbólico, importante, creo que no da la talla con lo que se está necesitando. Y para eso, creo que la participación directa de ellas. Porque nadie, nadie, sigue. Hablo en mí también como primera persona como comisionada, va a conocer mejor que las mujeres en los territorios los que están pasando, ¿no? Lo que está sucediendo. Ellas, que lo viven y que lo sufren. Entonces, las políticas y metodologías que se puedan desarrollar e implementar, que son muy importantes, si no tienen el rostro de las mujeres, si no tienen la voz de las mujeres, van a quedar en frustración adicional. La Defensoría del Pueblo Colombiano hace mucho tiempo sacó un informe que se llamaba El conflicto golpea, el conflicto golpea, pero golpea distinto, reconociendo la diferencia en el caso de las mujeres. Entonces, ellas están aquí y yo sí creo que la incorporación en el Serrén, en las medidas de protección del interior de policía y fiscalía, es fundamental. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, comisionada. Le voy a dar la palabra al relator especial Desca, Javier Palumo. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a la sociedad civil, a las mujeres presentes aquí en esta audiencia temática y también quiero saludar a la ilustre delegación de Colombia que ha presentado algunas de sus políticas públicas. Quiero, de alguna forma, comenzar manifestando lo positivo que es escuchar que el Estado ha desarrollado una serie de políticas públicas para abordar esta problemática. El primer paso para afrontar una problemática es asumir que hay un problema y establecer políticas públicas para un actuar de garantía de los derechos y creo que eso es algo que es muy positivo y que quiero destacar al inicio de mi intervención. Sin perjuicio de eso, hay por lo menos cuatro temas que me parecen, digamos, que me gustaría recibir un poco más de información y sería muy prudente poder hacerlo en esta audiencia o posteriormente a través de alguna presentación por escrito. Cuatro temas respecto de los cuales me parece que sería interesante obtener mayor información tanto por parte de la sociedad civil como por parte del Estado. El primero tiene relación con un aspecto que mencionó la comisionada Julissa Mantilla hace un momento, que es qué medidas específicas están desarrollando para asegurar el enfoque de género en estas políticas públicas concretas y específicamente qué medidas están orientadas específicamente, reitero, a abordar la situación de las mujeres como defensoras del medio ambiente de los territorios, porque no es, primero, no es cualquier tipo de persona defensora del medio ambiente, una mujer defensora del medio ambiente, está sometida a riesgos específicos, a tipos de violencia específicos y además cuando se trabaja en este ámbito específico los escenarios de posible vulneración tienen determinadas particularidades que tienen que ser atendidas a través de políticas públicas que estén orientadas en forma concreta a conjurar esos riesgos, a garantizar los derechos de determinada manera y hacerlo en forma eficiente. La segunda cuestión que me surgió especialmente al escuchar al Estado, al escuchar las distintas herramientas y el despliegue de programas y políticas que han desarrollado, me generó cierta preocupación, cierta idea de fragmentación en la respuesta y no de integralidad en la respuesta. Me gustaría obtener más información tanto por parte de la sociedad civil como por parte del Estado porque la única forma de abordar eficientemente este tipo de situaciones es a través de una respuesta que no sea fragmentada sino que tenga cierta lógica de integralidad utilizando los principios del enfoque de derechos humanos para las políticas públicas. Esto implica obviamente la participación de las comunidades, de las personas en todo el ciclo de la política pública, no solo en el diseño de la política pública sino en la evaluación, en la ejecución, en el monitoreo permanente de esas políticas públicas, de forma de poder lograr obtener sobre la base de esa lógica participativa, abierta, informada, alternativas de mejoramiento de las políticas públicas porque si hay algo que desde el enfoque de derechos humanos tenemos bien claro es que es importante hacer algo, pero es importante hacer algo para mejorar lo que uno hace porque de alguna forma el horizonte siempre se va moviendo a medida que uno va avanzando en las agendas de derechos humanos. Y el tercer tema que a mí me interesaba plantear tiene relación con el despliegue territorial de estas políticas públicas. Las políticas públicas para ser eficientes no solo tienen que ser participativas, tienen que desarrollarse de acuerdo a los estándares de derechos humanos sino que tienen que llegar efectivamente a los territorios. Y al escuchar estas descripciones de las políticas públicas y al informarme en forma previa a esta audiencia temática, me generó cierta duda del despliegue territorial y el carácter suficiente del esfuerzo que está realizando el Estado para poder llegar a garantizar en forma concreta los derechos de las mujeres defensoras del medio ambiente, defensoras de los territorios. Este es un tema especialmente delicado, me consta que todos los Estados tienen dificultades a la hora de establecer despliegues territoriales, existe la necesidad de establecer ciertas coordinaciones entre los que es Estado Nacional, ámbitos municipales, etcétera, e inclusive entre los distintos sectores del Estado, pero tiene que formar parte de la estrategia de garantía de derechos. Y sobre ese tema me gustaría también poder profundizar un poquito. Y lo último es el tema de los casos concretos y las garantías específicas para asegurar que no ocurran más estos casos, que no ocurran situaciones de impunidad. En esta audiencia se han alegado con nombres y apellidos, situaciones concretas, y eso implica también cierta cuestión que hace al acceso a la justicia, al desarrollo de investigaciones dentro de estándares del derecho internacional de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. Esos serían como los cuatro temas. Medidas concretas para asegurar el enfoque diferenciado, interseccional, el enfoque de género, el tema del despliegue territorial y el tema de las situaciones concretas, a través de políticas públicas específicas para luchar contra esas prácticas discriminatorias que alega la sociedad civil, que refiere a prácticas de funcionarios, funcionarias, qué medidas concretas se están adoptando en relación a eso, y la situación, como les decía, de políticas públicas específicas para evitar la impunidad. Forma final, como comentario final, creo que es muy importante el camino transitado por el Estado de Colombia en este sentido, la experiencia específica de política pública. Creo que parece que el mayor desafío está dado en la implementación y en la mejora de la implementación, no en el reconocimiento de que existe una dificultad. Eso es algo que creo que es el primer paso en cualquier avance que ya está dado. Y en ese sentido, quiero reafirmar que el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, las herramientas del enfoque de derechos humanos, pueden dar herramientas muy eficientes a la hora de avanzar con esta agenda y lograr cambios sustanciales que logren modificar la realidad que la sociedad civil está exponiendo ante esta comisión en esta audiencia temática. Muchas gracias a todos y a todas. Y no quiero dejar de... Yo quiero tener un minuto y 37 minutos para decir mi punto de vista que comparto de manera absoluta con mis colegas, haciendo un especial énfasis en el tema de la investigación de los casos, de la situación en la que, si bien la fiscalía ha planteado la serie de acciones muy dirigidas a identificar formas de denuncia, la facilitación de las comunicaciones, a mí me gustaría tener ese marco de efectividad en las investigaciones con respuestas a los casos. Aquí se ha hablado de que en esta realidad está fundamentalmente, ya lo enfatizaba el relator, el tema de la impunidad, de la arbitrariedad de las instituciones responsables en la investigación y que se traduce en más bien hostigamiento, vigilancia, contra ataques a las propias mujeres defensoras y a las propias denunciantes. Entonces, ese trabajo también se señaló aquí de articulación y de coordinación es fundamental para que cada una de las instituciones responsables tenga precisamente la respuesta en los términos que se han señalado aquí con la perspectiva de género, la identificación efectiva de los casos a resolver y la no revictimización de las víctimas. Yo quiero hacer un agradecimiento también al Estado por el planteamiento de sus posiciones. Es una posición que el Estado de Colombia hoy nos presenta con una amplitud que tiempo atrás se nos hacía más difícil, pero que esta necesidad de concretizar las respuestas para atender entonces una posición de parte del Estado como cumplidor en materia de prevención, de juzgamiento, de no repetición y de asegurarle, esto lo decía muy bien la comisionada Mantilla, la participación de las organizaciones. La pregunta que yo les haría, ya no hay tiempo para responderla quizás, es si, pero hemos reducido un poco el sí, ya lo tenemos marcado, que la realidad de esa participación que sea protagónica, real, efectiva, porque es necesario que estén al tanto de cómo se está generando una política pública con esa visión de interculturalidad, de visión de género y de visión de género diferenciado y interseccional, porque no es lo mismo la niña, no es lo mismo la indígena, no es lo mismo el afrodescendiente, entonces eso, cómo se concretiza en una participación, pero también en la respuesta. Yo agradezco muchísimo, ahora les voy a dar a la sociedad civil, tienen ocho minutos y el Estado tiene siete minutos. Esto me lo trajo el equipo técnico contabilizado, así que, porque yo no lo podía tener tan exacto. Así que, y con la advertencia de que si no se puede hoy tener toda la información, somos conscientes de que el tiempo que andamos en una audiencia no es suficiente, podemos traerlo, presentarlo por escrito, que es importante para nuestro seguimiento de la misma. La palabra a las destacadas defensoras que hoy nos acompañan. Buenas tardes, comisionados y Estado. Nosotras vemos con gran preocupación los avances presentados aquí, y me refiero a lo siguiente, y es que el Estado persiste en denominar al 75% de la población rural donde la institucionalidad no hace presencia como zonas rurales dispersas, cuando es bien sabido que la dirección mínima territorial es la vereda. A dos años de dialogar con el Sistema Nacional de Estadística, aún esto no se ve revelado. Y las mujeres rurales seguimos siendo meramente un capítulo técnico en la política pública. Nos preguntan cómo interactuamos con el Estado cuando nos convocan un día antes a los eventos territoriales, que se desarrollan en centros poblados, porque los funcionarios, y lo pueden constatar mis compañeras, no llegan a territorio, no se ensucian los zapatos, ni siquiera para comprobar que el CISBEN esté bien tomado. Mujeres rurales que viven en precariedad con un CISBEN de D3, mujeres que no tienen ni siquiera para acceder al mínimo vital, que ni siquiera alcanzan la mitad del salario mínimo con su producción. Desde 2020, Asocolemaz viene reportando focos de inseguridad alimentaria graves en la región Caribe. Y es que no son inventos míos. La dirección rural, la dirección de la mujer, solo hace presencia en el 2,3% de los municipios y veredas de la región Caribe. Y el Estado sigue considerando la región como un foco de explotación, sin importar qué efectos tenga esto sobre las comunidades. Hace una semana estuvimos en el municipio de Magdalena, precisamente caracterizando afectaciones contra los cuerpos de agua. Sí, se ratifica el acuerdo de Escazú, y eso se refiere a las comunidades. No, los transportes carboneros en Ciénaga están teniendo afectaciones en peces y cuerpos de agua aledaños. Y las mujeres ni siquiera conocen cuál es el radio de acción o índices de calidad de agua de esos cuerpos de agua. Y eso ya no es admisible. Claro que mostramos cierto desconcentro es porque, también como a Socolemat, cuando nos dice la fiscal cuáles son los casos a proceder en la denuncia. Claro que los conocemos y los hemos instaurado y los hemos agotado. Y como consecuencia, en el 2022, la fiscalía apertura tres notas criminales bajo nombre propio de Luz Estela Romero con cargos que nosotras no interpusimos. Nosotras conocemos nuestro trabajo. Conozcan el suyo y apropiense de este. Porque las mujeres no solo somos porcentajes para rendir cuentas en espacios como esto. Y aquí sí ratifico algo que venimos diciendo desde 2020. Necesitamos que hayan cuentas claras para las mujeres rurales. Porque no nos van a seguir contando simplemente para cumplir con un informe de checklist. Claro que confiábamos en la política de este gobierno. Pero ¿cómo confiar si las oportunidades de participación son mínimas? Si las rutas de protección involucran que se presente un policía en territorio a que se firme un papel sin importar el grado de escolaridad de las mujeres o alfabetización. ¿Cómo seguir pensando esto si en los últimos informes de caracterización de las subregiones no se reconoce ciénaga grande de Magdalena? Que se sigue viendo a San Andrés y Providencia como una zona más del país. A la cual la institucionalidad no hace presencia. Y aquí me gustaría dejarle la palabra a mi compañera Chelsea. Que puede tener más información de esto. Así es. El Estado menciona el acuerdo de Escazú siendo ellos uno de los mayores promotores de la firma de este acuerdo. Sin embargo, eso queda meramente en el papel. Toda vez que las acciones no han sido eficientes. Repito, eficiencia. Nosotros como asociación Asocolemar necesitamos que las normas que se creen por parte del Estado no simplemente sean en papel. Necesitamos que sean garantes efectivos de los derechos de las mujeres, territorio y ambiente para el realmente funcionamiento de este acuerdo. ¿Cómo es posible que en las páginas de los ministerios y en las otras vías de canales de atención no exista información actualizada y clara sobre los procesos que se han venido desarrollando sobre este tema? ¿Cómo es posible que estas acciones no están siendo llegadas a los territorios? Teniendo en cuenta que la participación de las mujeres dentro de este territorio es sumamente importante para que sea realmente efectivo. Es que esa es la razón por la cual el acuerdo Escazú exige la participación de las mujeres en el territorio. El Estado afirma que las mujeres están siendo partícipes, pero recuerdo, Asocolemar, con Asocolemar trabajan más de 55 organizaciones de mujeres en la región Caribe y ninguna de estas han sido convocadas para la participación en ninguna de estas reuniones. ¿Cómo es esto posible? Siendo que Asocolemar lleva una trayectoria de años luchando por estos derechos. Es inaudito. La creación de normatividades en masa no sirve de nada. Sí, crear normas garantistas en papel no nos sirve. Necesitamos soluciones reales para personas reales que sufren problemas reales y que viven consecuencias reales por los daños ambientales. ¿Cómo es posible que un territorio, teniendo una característica como reserva de biosfera, como lo es el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no se tenga en cuenta como un bioma dentro de las subregiones? Solo se tenga en cuenta el mar Caribe. Esto es inaudito, es irrisorio, teniendo en cuenta el problema al que fuimos sometidos por la discusión de la Haya, estando en peligro nuestro territorio y nuestra población. señores de Estado, tenemos que ser más conscientes de lo que está en riesgo en este momento, que son los derechos de estas personas, territorio y medio ambiente. Además, ni siquiera tenemos en cuenta lo que es la región de Serranía del Perijá, que comprende un gran ecosistema para la región Caribe, y ni siquiera está teniendo en cuenta ni mencionado ni cercanamente dentro de las subregiones. En reiteradas ocasiones, nosotros hemos presentado estas mismas críticas y exigencias ante ustedes y ante la Comisión. Nosotros estamos siendo re-victimizados una y otra vez por parte del Estado y sus funcionarios. Nosotros necesitamos que lo que dice en la Carta Magna, la Constitución Política del 91 sobre la descentralización del Estado, se haga efectivo. Una puesta en escena de participación o creación de normas para las comunidades con características específicas para ellos, no se puede hacer desde Bogotá, no se puede hacer desde la Casa de Nariño o desde el Congreso. Se tiene que hacer desde el territorio, desde el Bolívar, desde San Andrés, desde el Sucre. No se puede hacer desde Bogotá. Los invito a que usemos la descentralización del tema, la descentralización del Estado para que eso pueda ser realmente efectivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos, le damos la palabra a la representación del Estado. Sí, muchas gracias, Presidenta. Pues la verdad es que teníamos entendido siempre que esta era una audiencia temática. Pero sin embargo hemos visto cosas que tienen que ver más con un caso. Y yo te lamentaría muchísimo que tuvieran que convertirlo en un caso, por supuesto, que tuvieran que empezar por una petición, etcétera, porque por supuesto nosotros somos conscientes de todo lo que ustedes han dicho. Yo creo que este gobierno es consciente. Ustedes creerán que es que nosotros seguramente somos el gobierno de los clanes que siempre han manejado allá los departamentos del Magdalena, todo esto, o porque según lo que están expresando parece que somos peores. Y eso me parece supremamente grave, porque la verdad nosotros que nos la pasamos denunciando todo el tiempo lo que le ha ocurrido a las mujeres víctimas del conflicto, nosotros venimos de un país que tal vez es el peor en esta materia. Son 50 o 60 años de conflicto y de una guerra sucia en la que a las mujeres las convirtieron en parte del botín. Y eso lo tenemos clarísimo. Por supuesto que también tenemos claro el hecho de todas las mujeres víctimas de violación por parte de grupos armados que quedaron embarazadas. Lo que está diciendo la comisionada Mantilla con conocimiento de causa, por supuesto, nosotros también lo conocemos, conocemos a cabalidad. Lo de la T-496 y esperamos a que el macrocaso 11 que está en la JEP nos dé luces, nos dé luces de algo que la verdad nosotros más o menos conocemos, por lo menos políticamente conocemos. Las cosas que ha expresado y que ha planteado muy bien la comisionada Yulisa Mantilla, las estuve planteando recientemente en desarrollo de las resoluciones 1325 y 1820 de Naciones Unidas el viernes pasado, que estábamos presentando un documental sobre cuando las aguas se juntan y era a propósito de la lucha de las mujeres por sus derechos. Pero yo creo que nosotros le vamos a trasladar de todas maneras todo esto que han expresado el día de hoy al gobierno central, aun cuando yo creo que todo eso de Azocolemac, yo la verdad creí que lo estaban discutiendo con el gobierno departamental, que lo habían discutido, porque el gobernador, tengo entendido que es una persona que está comprometida, puede que para ustedes todo sea como risible y yo lamento muchísimo eso, porque nosotros teníamos la idea de hacer un compromiso serio, serio de este gobierno, yo de verdad no creo sinceramente que nosotros estemos para divertirnos a costa de un dolor que es el que a ustedes nos duele muchísimo, el dolor que ustedes han padecido y las hermanas Romero que lo han expresado de manera tan sincera, es un dolor que le duele al Estado, no crean ustedes, al gobierno, al gobierno, el Estado sigue siendo el mismo y la respuesta articulada que reclama el Revesca tiene toda la razón, yo creo que aquí necesitamos articular muchos esfuerzos y vamos a tratar en lo posible de enviarle una comunicación a la Comisión Interamericana con respecto a todos los planteamientos que han hecho ustedes, porque pues hoy por situaciones de tiempo lo vemos muy complicado, todo ese tema de territorio y de biosfera, si son biomas o no, todo eso es lo que estamos justamente planteando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva que le estamos formulando, pero no sé si de pronto en Fiscalía o… Ah, perdón, puede dar una respuesta y la UNP, por favor. Gracias. Algo muy corto en atención a lo que dijo el señor comisionado Javier y la señora comisionada Yulisa en cuanto a acciones concretas, cuatro puntos súper concretos. ¿Cómo estamos garantizando acceso a la justicia? Como les mencionaba, hay algo que va a ser remitido a ustedes, creo que las directivas es un documento de exigibilidad, no es de siquiera no los funcionarios dar cumplimiento, sino que están obligados y vinculados, en ellas se regula precisamente algo de lo que decía una de las peticionarias y es precisamente el reconocimiento al nivel más focalizado, veredas, corregimientos y el verdadero sentido de lo que es la mujer rural. Por otra parte, tenemos puntos de atención de Fiscalía en lugares de total difícil acceso, son 168 puntos que también pueden ser de comunicación con ustedes para que los conozcan dónde están ubicados. Y por supuesto, la resolución 850 del 2021 ya consagra un grupo nacional de género, este grupo ya está con funcionarios adscritos y que están con algunos fiscales ya en territorio. Segundo punto del comisionado en cuanto a cómo estamos materializando el tema de medio ambiente y también sé que ustedes como peticionarias nos decían, bueno, concreten esa respuesta. La resolución 2111 crea la dirección de asuntos ambientales, la Fiscalía ya cuenta con esta dirección hace un año, esta dirección tiene personal exclusivo para la materia de investigación y judicialización de delitos ambientales. Entonces yo creo que estos dos grupos ya concretizan, una, el tema ambiental y otra, el tema de las defensoras de derechos humanos. Tercer punto, lo que decía la comisionada Yulisa Mantilla en cuanto al tema de los autos, algo fundamental, yo en este momento estoy presidiendo precisamente el subcomité de investigación de los autos 09, 092 y 515. Estamos haciendo algo que por primera vez y estábamos en Mora, que es la Asociación de Casos por Territorio, por Victimario y Caracterización de Víctimas, algo que decía Juliet de Rivero precisamente. Es ver a la mujer ya en un contexto y en rol distinto, es leer el territorio a la luz de la defensa, no leer el territorio como un hecho aislado. Es complicado, fue una tarea difícil, pero ya logramos que todos estos autos los tengan fiscales del grupo de la Dirección Especializada de Derechos Humanos, con dedicación exclusiva porque tenemos tres sistemas, ley 975 que es justicia transicional, casos de ley 600 con temporalidad anterior al sistema penal acusatorio y obviamente ley 906 con actores criminales distintos. Y finalmente yo creo que, si bien es cierto, esta audiencia no es temática, sí quisiera hacer énfasis y es que no todo ha sido negativo. Una de las reivindicaciones de ustedes en territorio logró que en el caso, en este caso de Luz Marina Arteaga en A.O., precisamente está priorizado en la Unidad Especial de Investigación, que es la que crea el Acuerdo de Paz. Esta unidad está exclusivamente destacado al tema de la investigación de defensoras de derechos humanos. Tenemos observadores internacionales que han hecho seguimiento y el caso se encuentra en etapa de juicio. Precisamente la instalación de juicio está para el 13 de diciembre y fueron imputados los delitos de tortura agravada y homicidio agravado. Entonces yo creo que hay avances que nos permiten demostrar que la lucha de ustedes también tiene de una u otra manera una respuesta positiva en la construcción de mejores estándares de acceso a la justicia. Gracias. Muchas gracias a ambas partes. Yo quiero concluir señalando la importancia que tienen estos espacios, el espacio de la audiencia. Es precisamente un espacio en el que nos permite a la comisión poder escuchar a ambas partes y a las partes esta oportunidad de escucharse directamente de cada uno de sus reclamos y cada una de las respuestas. La idea es poder tener estos puentes de comunicación que le permita a la comisión conocer los reclamos, conocer la posición del Estado y hacer las evaluaciones con la continuidad de la participación de ustedes en la información, en el dato, en el dato concreto que nos permita precisamente es una efectividad en el desarrollo de nuestra responsabilidad y que desde cada una de las relatorías de la comisión, no solo las relatorías especiales como es la del relator Palumo, sino las relatorías temáticas como es el de la mujer, verdad, memoria, verdad y justicia, la relatoría de país, de manera que podamos hacer ese trabajo de integralidad de toda la información para ayudar al Estado en el camino que hay que recorrer y también para responder a las organizaciones, en este caso mujeres defensoras de derechos humanos, en las respuestas que se requieren, que se demandan como derechos. Así que muchas gracias por esto. Por eso, es una pena, antes de irnos, yo quería decirles, y pedirles, como parte de la sociedad civil, que por favor nos respeten un poquito más. Sus señalamientos no tienen ningún tipo de fundamento y nuestras participaciones y argumentaciones en este espacio no son infundadas, son hechos corroborados con datos que hemos recabado y hemos tenido que recabar nosotros porque el Estado no los tiene, uno. Y dos, respétenos un poquito más. Comisionada, no se puede construir y no se puede llegar a acuerdos desde las mentiras y los enjuiciamientos sin pruebas, uno. Y dos, por favor, yo no creo que el Estado tenga que mentir en un espacio como este para no acceder a un compromiso que tiene por haber suscrito. Compañera, a ver. Por favor, fuimos irrespetadas, comisionada, fuimos irrespetadas, fuimos señaladas y no es justo. Por eso mismo terminé señalando la importancia del espacio para el diálogo. Cuando ustedes en las posiciones que por escrito ustedes nos pueden remitir, nos gustaría que se hicieran esas consideraciones desde la visión de ustedes, lo que ustedes estiman y consideran que se produjo y que no están de acuerdo. Así que para poder concluir con la audiencia, tenemos unos tiempos medidos y la idea es buscar puntos de comunicación. Si hoy no se ha logrado porque hay posiciones encontradas, busquemos entonces la fórmula de establecer, de reestablecer esa comunicación a través precisamente de lo que ustedes nos pueden informar y nosotros entonces hacer las comunicaciones pertinentes. Cuenten con que nosotros vamos a estar en este monitoreo y esperamos de parte de ustedes sus reacciones y comentarios al desarrollo de la audiencia. Vamos a dar por concluida esta audiencia y les damos las gracias por su participación.